Never ends You gotta see your love and land in shambles You aren't afraid what you can say you're drowning ¿Algo más? No, no se me ocurre nada A mí tampoco Ah, sí ¿Qué pasa, Olaf? Nos gusta cantar canciones No nos gusta Esperen, no Está bien, admito que fue una idea pésima Prometo que no volverá a pasar Eso es cierto ¿Alguna otra pregunta? Te avisaré si se me ocurre alguna Varias bromas malas después Alto ahí, bigotes No olvidemos que fuiste tú quien me trajo esta focinga Me dijiste que te lo contara todo sobre mí Y este es el debido respeto que recibo Bien, has cometido un gran error, amigo Me voy de este barco Y ahora mismo Una deuda con la sociedad más tarde Pepe, pensándolo bien Los saciadores de baño reciben buenas propinas Bien, mírale el lado bueno, calamardo Ya no serás vecino de papas Ponca ahí ¡Dale con todo, chaco! ¡Espera! No puedes hacer eso ¿Cuestionas la voluntad de la tribu? Si es para salvar a mi mejor amigo ¿Sí? Entonces toma mi arma y lucha conmigo en un duelo como lo predijo la profecía ¡Quiten esas letras de mierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!